Gracias, señor presidente. Primero solicito que se me incorpore con mi voto en este dictamen, o en este decreto, perdón. Estimados compañeros, este tema tiene más de 15 largos años de estarse tratando y la responsabilidad jamás aparece mientras el país, de manera acelerada, sigue deteriorando su medio ambiente y modificando de manera más que acelerada el cambio climático. En primer lugar, esto nos sirve de reflexión para pedir seriedad a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, ya que llevamos dos semanas de no reunirnos, mientras tenemos ahí pendiente la ley de desechos sólidos, otro elemento fundamental que servirá para que todo el país logre poner orden en materia de contaminación. Pero cuando nos referimos que esto tiene más de 15 años, en la que ya algunos funcionarios se fueron, y hay que decirlo, se fueron con los bolsillos cargados, en la alteración de tarifas y en el manejo de los desechos en votaderos técnicamente instalados. En otros, y lo pongo siempre como ejemplo del Departamento de la Libertad, es el votadero a cielo abierto del Cantón Melara, que sobrepasó su capacidad técnica y todo quedó bien, gracias a Dios nadie dice absolutamente nada. Creo que este es el momento para que este órgano del Estado, y de manera pública lo establezco, es que se tenga el cuidado, la vigilancia y la supervisión permanente en la inversión de estos fondos, que no es otra cosa más que dinero del pueblo, que se le otorgan a las municipalidades, y que aquí tenga que desviarse el 15% del mismo, para que sea utilizado en un manejo más técnico en el tema de la basura. Resulta inaudito que mientras se hacen declaraciones de buena fe, publicaciones mediáticas para corregir el medio ambiente, que no es así como se corrige, nosotros estemos otorgando recursos, que vale la pena hacerlo, pero que sobre los mismos, los organismos encargados, deben supervisar su legal y eficiente inversión. Gracias, señor presidente.